¿Verdaderamente qué? Era. Oigan ese verbo. Era. Es decir, para este oficial todo estaba perdido. Igual cuando uno dice, así era cuando era joven. Y ahora ya no eres como joven. Ahora ya te cansas. Ahora ya te fallan las fuerzas. Para este oficial había terminado la esperanza de que Jesús hiciera algo por él. Por eso dijo, verdaderamente era hijo de Dios. Es como si dijera, hey, que regada, yo no aproveché. Para ese oficial estaban cerradas las puertas. Para ti y para mí, hermano, las puertas en esta semana. Las Santas se abren con el Domingo de Ramos. Y te invito para que reconozcamos, para que nos esforcemos por reconocer a Jesús, aquel quien va a ayudarme a superar lo que todavía no he logrado. Todos en la vida hemos tomado una decisión. Hemos tomado un camino y lo hemos decidido. Y en ese camino que hemos emprendido, el camino que a nuestra capacidad de pensar creemos que es el mejor, en ese caminar hemos descubierto obstáculos. Y yo te pregunto, ¿todavía estás en el camino correcto en tu caminar de vida? ¿Todavía conservas la dirección correcta o te has apartado? Y estás yendo por el camino del engaño, el camino de la no felicidad, de la aparente felicidad. En esta Semana Santa, Dios nos ofrece una oportunidad. ¿Y cómo se hace para aprovechar esa oportunidad? ¿Oportunidad de qué me ofrece Dios? Te ofrece la oportunidad de recapacitar. Te ofrece la oportunidad de recuperar. Te ofrece la oportunidad de afianzar lo bueno, lo que te hace bien. Es que Dios no ha venido para incomodarte. Dios no se presenta en tu camino para hacerte la vida difícil. Dios no se acerca a tu familia para castigarle. Dios no se acerca a tu vida para estropear tu felicidad. Dios se acerca a ti porque Él te ama, porque Él es tu padre. Y como papá, quiere lo mejor para sus hijos. Tanto así que incluso aceptó que su hijo fuera sacrificado, sabiendo que Dios nunca muere, pero Dios, Jesús, hombre verdadero, murió. Dios ofreció su vida para que nosotros en su resurrección también tuviéramos una vida nueva. Dios padre quiere que nosotros nos dejemos salvar por su hijo. Pero también hay que reconocer que la debilidad humana pesa en cada uno de nosotros. Somos frágiles. Somos tan frágiles que en esta vida hacemos lo que hemos acabado de celebrar en estas primeras horas de Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que hemos vivido desde que empezamos esta celebración? Vivimos el júbilo, vivimos la alegría de decir Osana al hijo de David, Osana a Jesús. Bendito sea Jesús. Eso es lo que hemos vivido. Pero no hemos vivido solo eso. También hemos vivido la otra cara de la moneda. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y no que acabamos de decir bendito el que viene en nombre del Señor y ahora estamos pidiendo crucifixión. Eso es lo contradictorio de nuestra vida. Y eso se vive, lo vivimos cada uno de los que somos humanos. Quien no lo reconozca, pues está equivocado. Pero todos tenemos esa fragilidad. Como decía el Papa Benedicto XVI, decía allí en el Osana y el Crucifícale, se hace presente, se hace presente la fragilidad del ser humano. Porque hoy decimos sí, mañana decimos no. Porque hoy estamos aquí con una buena intención, pero el mañana se nos olvida que nosotros hemos decidido lo bueno. Y entonces la vida es un caminar y en ese caminar muchas veces nos vamos a caer, vamos a tropezar. Pero qué bueno, hermano, es saber que contamos con un Dios que busca el bien para nosotros. De un Dios que busca sanar nuestros corazones de odio, de rencores por el daño que nos han hecho. Y quiere y busca que nosotros vivamos en paz, en armonía, que vivamos en comunión, que no le guardemos rencor a quien nos desea el bien. Porque somos así tan raros en nuestro comportamiento. ¿Por qué me odias si yo solo busco tu bien? Pero sin embargo, porque te metes en mi vida, miren lo que pasó en San Juan Bautista, le mandaron a volar la cabeza. ¿Qué daño le estaba haciendo Juan el Bautista a esta mujer, a Herodía? ¿Qué daño le estaba haciendo? Le buscaba un bien, pero esta mujer lo malinterpretó. Eso es lo que hacemos nosotros con Dios. Él quiere el bien para nosotros y nosotros, ¿qué hacemos? Despreciarlo, rechazarlo, incomodarnos. La palabra de Dios muchas veces nos incomoda. Hicimos, ¿para qué vine? ¿O para qué? Son las cosas de esa manera. Yo no quisiera que fueran así. Y nos equivocamos en tantas veces que hemos llegado a desear que el pecado no fuera daño para nosotros. Y que fuéramos felices todos en el pecado. Y al final, pues, después de pecar, a gozar del cielo. Pero la vida no es así, hermanos. La vida es una responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Hermanos, tú decides. Si tú quieres seguir por el camino equivocado, pues tú decides. Pero Dios no quiere verte sufrir. Nos hemos cansado, nos incomoda el calor. Y decimos, ¡ay, qué calor más del diablo que está haciendo aquí adentro! ¡Ay, no! Si por eso yo mejor me quedo allá afuera. Pero por vos me miraba ahora, no aguanto el calor. Porque vos eras el necio que entráramos. Allá afuera nos estuviéramos debajo de aquellos árboles. Y nos cansamos y nos incomoda el calor. Más se nos olvida que por las obras malas, que por nuestro mal comportamiento, que por escaparnos o salirnos de los mandamientos de Dios, se nos está reservando un infierno. Y Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Nosotros elegimos ir al infierno. Y eso es lo más horrible. Que usted decida lo malo para su vida. Que usted decida hartarse veneno. Eso es lo más difícil. Uno por lo general busca la salud. Ahora, en la procesión, una hermanita, algunos se dieron cuenta, tuvo una inconveniencia, se le rompió una vena. Tuvieron que llevarlo de emergencia. En su pensamiento quería estar aquí como estamos nosotros. Pero no se le fue posible. Tuvieron que llevarla al hospital. No sé si ya la trajeron. Todavía no. Ah, ya la trajeron. Gracias a Dios. Pero tuvieron que llevar para que el médico pudiera ayudarle. Pues también ahora nos hemos acercado a este templo para que Dios, el médico de los médicos, nos ayude, nos permita sanar lo que está enfermo en nuestra vida. Y que con esta celebración de Domingo de Ramos tengamos el pleno convencimiento, oiga bien, la plena certeza de que nosotros como seres humanos no estamos perdidos. No estamos condenados. No estamos en una situación de enfermedad terminal, espiritualmente hablando. No estamos condenados. Tú no estás fracasado ante la mirada de Dios. Ante la mirada de Dios, tú eres una persona que puede superar ese pecado. Tú eres una persona con mucha capacidad porque la capacidad no te viene de ti, te viene de Dios y Dios te la ha dado y Jesús nos la ha ganado desde la cruz para que con el sacrificio venzamos el pecado que nos acecha. Todos tenemos una cola que pisar, todos tenemos el talón de Aquiles, todos tenemos la parte frágil, la parte débil, unos en el enojo, otros en la pereza, otros en la gula, etc. En la impureza, en los malos pensamientos, los malos deseos, todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y la Semana Santa es para dejarnos transformar por Dios con su poder, dejarnos perdonar, dejarnos salvar por Jesús y saber de que no estamos perdidos. Mientras estás aquí en la tierra, podrás tener el peor de los pecados, pero estás a tiempo de arrepentirte. Y la Semana Santa es para renovarnos, la Semana Santa es para arreglar lo que está arruinado, para reparar lo que está dañado. La Semana Santa es para darnos un espacio para el mantenimiento, así como tu vehículo, tienes que llevarlo mantenimiento, hacer el cambio de aceite, etc. Así también, ahora la Semana Santa es para darte ese mantenimiento espiritual y para que puedas recuperar lo que estabas perdiendo. Si tú eres de aquellas personas que empezaron a perseverar, venían a misa, se confesaban, estaban perseverando y de pronto el enemigo te ganó. Y ya se te quitaron las ganas de venir a la misa, ya no tienes ganas de ir a la iglesia. Y ahora, ¿qué es lo que haces? Pues alejarte cada día más, cada día más. Pero llegó la noticia, domingo de Ramos, empezamos la Semana Santa, la misa es a las siete y media empezamos con la misa, con la procesión. Vamos, recibiste la noticia de parte de Dios en tu corazón y dijiste, voy a ir. Hermano, que tu presencia aquí en la casa de Dios no sea en vano. Y eso depende de tus decisiones, toma la buena decisión de luchar, toma la buena decisión de no conformarte con tu vida. Tú tienes derecho a hacer, a sentirte bien y para poder sentirte bien, para poder estar bien, necesitas que Dios haga lo que haya que hacer, lo que haga falta hacer en tu corazón y en tu pensamiento, para que puedas empezar una vida diferente. Con mucha esperanza, con esta celebración de domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa. Procuremos que esta semana sea una semana de silencio interior, para escuchar a Dios, para pensar hacia dónde van nuestros pasos, para de nuevo recuperar la esperanza de ir al cielo. Algunas gentes, algunos católicos, ya perdieron la esperanza de ir al cielo. ¿Y por qué dice Padre que ya perdieron la esperanza de ir al cielo? Pues ya no se confiesan. La señal de que ya perdiste la esperanza de ir al cielo es que ya no te confesas. Esa es la señal. Y si ya no te confesas, ¿qué quiere decir eso? Significa que ya te estás acomodando o que ya te acomodaste a vivir en pecado. Y ahí sí que estamos arruinados. Piénsalo bien. La manifestación de que estás grave es que ya no tenés deseo de confesarte. Esa es la manifestación. Pero si tú te estás confesando, si tú estás luchando, pues todavía estás vivo, estás en la batalla. Estás todavía en aquello que dijo Jesús. Dichosos aquellos que cuando venga el Hijo del Hombre los encuentre en la lucha. El que persevere hasta el fin se salvará. Perseverar en la lucha por ser mejor cristiano. Que se manifiesta principalmente con la recepción de los sacramentos. Vengan a misa. Padre, ¿y de qué me sirve ir a misa si yo estoy en adulterio? Padre, ¿de qué me sirve ir a misa si yo no quiero dejar de pecar? La verdad que mi cuerpo me pide este pecado y yo no lo puedo dejar. Entonces, ¿para qué voy a ir si ni puedo comulgar? Ven, hermano. Recuerda que cuando vienes a misa te alimentas de dos maneras. A través del cuerpo de Cristo, de la comunión. Pero si tienes pecado grave no puedes comulgar. Pero no solo te alimentas con la sagrada comunión. También te alimentas con la palabra. Con lo que dice la Biblia. Y esa palabra te va a dar fuerza para poder escapar de ese pecado que te tiene amarrado. Que te tiene maniatado. Que esta Semana Santa sea para nosotros fortaleza. Para abrir las puertas y que entre la luz del amor, del perdón de Dios a nuestras vidas. Que así sea.